Resulta que me va a querer invitar un poquito de Chimo Esto lo que hace más días Y ahora Voy a probar un poquito Voy a ver que onda, poquito Gente lo escupí, me empecé a sentir re mal mareado Que re mareado, se lo juro Me siento muy mal eh gente, son muy mal eh Bueno ahora si mi gente, estamos en Arauquita Si, me encanta Es como decir, en medio de Buenos Aires Estamos en Buenos Aires Me encanta Acá atrás mira está un Un regimiento militar de la Marina Así que no pude grabar, pero bueno No me pararon ni nada, no había gente de afuera Y acá arriba dice Venezuela con una flecha ceñando hacia allá Claro, porque de aquel lado es Venezuela como ya bien les dije antes O no se los dije, no se Bueno, cuestión es que de allá, del río hasta el río Arauca De aquel lado hay un cartel que es Arauquita De aquel lado es Venezuela Me encontré un lugar que Tranquilo Está barato, está 7 mil con sopa incluida Y en segundo plato es un Higador 7 mil son 2 dólares 2 dólares más o menos La poche acá La poche acá como siempre Territorial rompiendo las bolas Bueno, vamos a comer Vamos a comer y seguimos para Vamos a comer y seguimos para Arauca que falta un montonazo Dile donde llegué, seguí a Arauquita Tengo una foto acá, me la saqué en Instagram En 2016 más o menos, 2017 Yo tengo una emoción de estar acá Tipo Yo voy a Arauca, ya saben Pero esto es como a Arauquita Hace chiquitito, hermoso Me voy a hacer una foto y las voy a dejar acá para que la vean O si no en mi Instagram, saben un lobo en viajero Lo pueden ver acá En Arauquita Ches, saben que me estaba por ir La cosa, mirá estas personas Estas esculturas Guau, no? Cuanto trabajo acá No solo del que las hizo Sino de lo que representan El trabajador El colombiano El tipo que vive Arando sus herramientas Arando su tierra En realidad no Vamos a acercarnos un poquito más A ver si podemos ver Cuanto trabajo hubo detrás de estas personas No? Que se le habrá ocurrido al tipo Que decidió hacerlo Veis que es? Guau, y es de hierro Esto es una locura Esta está arando No sé que está haciendo Con el choclo, con la mazorca Acá se come mucho El choclo tipo Tostado, quemado, cocinado No sé como se dice Así como en la mano Se come Y este que está haciendo? A ver Ah, y ese no sé No sé que significaría Ese Ese cosito que tiene Este está recolectando frutas Frutos A ver Guau, que belleza La verdad que mis felicitaciones Para estas personas Que hicieron este trabajo El barco igual no entiendo por qué Que tiene que ver el barco de Araucita Ah, se da por el río Claro, Leo sos un imbécil Acá no va a estar el río Que te cruza del otro lado Es Venezuela Acá dice un poquito Dice monumento Bonguero Y proceso del cacao Ves que soy un desastre Yo? Acá lo explica bien Hora realizada Gracias Al gobernador de Arauca Bueno 2014 Muy bello Muy bello La verdad que uno lo pasa por encima Se saca una foto y sigue Pero me quería quedar un ratito Observándolo y tocando A ver Que bonito Que bonito Que lindo trabajo Muy buen trabajo Bueno, saliendo de Arauca Ya hay un poquito más de vegetación A los costados de la ruta Tengo que andar esquivándola Me llamó un poco la atención De que me dijeron Si, yo te vi que pasaba Sos un loco Andar sin remera Me quedé como No entiendo Que significa andar sin remera Igual me dijeron Re buena onda Se da por este Este físico Todo tallado a mano No, pero ellos Se tapan bastante Por el tema del sol Como que el sol Les daña la piel A mi como que La verdad que ya no me importa El sol En ese sentido, no? Así que Bueno Les muestro un poquito El camino Como viene De este lado Está bastante Vegetativo La gente sabe Que me dijeron Muchas personas Que no pruebe esto Porque no es alucinógeno Pero tiene efecto de la droga Yo estoy solo Mira donde estoy? En el medio de la sabana En Colombia Voy a probar un poquito Voy a ver que onda Poquito Es que no Que no lo traen Me dijeron Es horrible esto Bueno Lo voy a llevar Uff Ay que asco que es Probé poquito Es amargo Pero amargo Como era Amargo Imagínense morder Ay algo Bien picante Y amargo Muy Un asco Gente lo escupí Me empecé a sentir re mal Mareado Ay que re mareado Se lo juro Es No lo voy a comer a eso Espero que no me pase nada Porque estoy acá Uff Me siento muy mal eh Gente son muy mal eh Gente me siento re mal Probe esa Chimú no se que carajo era Chimú Chimón No se como era Me siento re mal Estoy re mareado Mira lo que mis piernas Se mueven las piernas solas Ve como Están mareándome Y probé muy poquitito Muy poquitito eh Miren como estoy Miren como estoy Miren Sin hacer nada Se mueve el cuerpo para todos lados Ah Me siento mareado Ah Muy mareado Miren lo que es Miren mi estabilidad Mojé la cara Allá Tomé agua Lateé a la pochi Y me orillé eh A la ruta En la ruta Porque Tengo miedo de desmayarme Tengo van a vomitar Me siento mareado Está por llove Está horrible Igual Voy a guardar todo Porque tengo miedo de desmayarme Y Obviamente quedarme en la bicicleta Así que Espero que por favor se me pase rápido este efecto Ya 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 Se me pase ya Recién paré más atrás A hacer caca Mucha caca Ya me habían avisado Que me iban a dar ganas de ir al baño Hice de acá en el costado No aguantaba más Me sentía muy muy mal Todavía me siento mal Me bajó la presión Me parece Ya está por llove Está horrible Le hice señas un par de autos Para que paren A ver si me podían llevar Horrible La sensación horrible Tengo ganas de llorar Todo Porque me siento mal Eh Nunca más en la vida voy a probar eso Por favor Tengo ganas de que para alguien que me lleve Si o si porque me siento mal Me siento mal y Tengo Nada Tengo miedo que le pase algo también a la poche Y no que está acá cerca La dejé atada Cerca a mí Por las dudas Se me hicieron marearme yo Desmayar Cosa de que de cerca mío Ay por favor Horrible Bueno paré acá Al costado de la ruta Porque veo que hay una finca con mucha gente Y de este lado hay un ingreso de una casa Porque me siento muy muy mal Es como que me bajó la presión ¿no? Espero estar acá Cosa que bueno Ustedes saben que No me van a dejar tirado en el medio de la ruta supongo Vení poche vení Hay que ir en un camión Vení Por favor Estoy como mareado Estoy que Se mueve el cuerpo así para todos lados Creo que me bajó la presión Debo estar pálido a ver Uff Si estoy re pálido Estoy pálido Realmente me bajó la presión Y eso que probé un poquito nada más eh Ay por favor No hay más Bueno gente Llegué a la casa de Diego Y Sandro Que me invitaron a Invitaron no En realidad llegué Me sentía muy mal Me quedé un ratito ahí en la silla Justo se le va a llover Así que Me invitaron a que me arme la carpa acá A pasar la noche Y me contaba Diego Que el masca siempre Eh Diego ¿Te puedo molestar? Claro ¿Cómo anda Diego? Tranquilo El es gran gran amigo de Chimú ¿Cómo es eso? Pues yo lo utilizo para trabajar Para trabajar Porque pues Le da a usted como Como fuerzas Como figurasidad Le da como frío para el sol Cuando usted está bajo el sol Quita como La temperatura es la baja Entonces El que no está acostumbrado Le produce sensaciones Como el desmayo Como el Como el aliento Es todas las sensaciones A mi yo sentí como que me bajó la presión Me bajó la presión Y empieza a temblar ¿Qué me pasa? Pero un poquito así Y él me dice que es normal Pero en realidad es porque Te genera como fuerza O sea El escupidor de Chimú Que se le dice escupidor de Chimú Siempre está acostumbrado a tener su peña en la boca Siempre A veces cuando están tomando trago Claro O siempre trabajando Claro Entonces Al no estar acostumbrado Claro le afectó totalmente Mal Ahora me estoy recomponiendo Porque me dieron un cafecito Ellos tipo Yo entré no dije nada Porque van a pensar Después les conté Comé un poquito de Chimú Y se me reían Claro Mal, mal, mal Una mala pasada le hicieron Una mala pasada Fue una mala experiencia Pero igual no me da por vencido Quien te dice que cuando llegue a los llanos Me haga un video exclusivamente de Chimú Pero no creo que lo pruebe yo Ah no pero Voy a que haga un video Para que aprenda a escupir Chimú Ah si Claro Tienes razón Tienes razón Bueno pero eso lo puedo grabar Ya está La experiencia que tuve nunca más digo Así que Bueno yo voy a armar la carpa acá seguramente Si no para de llover Paso la noche acá Y mañana continuamos Porque sigue el video Tengo que llegar los llanos Mañana es la fiesta del llanero Voy a hacer lo posible Quedan como 80 ¿Cuánto vas a Salauca? Hay creo que como 90 kilómetros 90 kilómetros Pedaleando no sé si llego Pero bueno Si hay O hago dedo O voy a tratar de llegar Porque no me quiero perder la fiesta De alguna forma Así que Bueno gente Gracias Diego Gracias Bueno gente Nos vemos en el siguiente video Nos vemos en el siguiente video Porque acá vamos a parar Y continuamos para los llanos Vamos, vamos